La luna se levantará Por culpa de algún compañero de equipo por llamarlo de alguna manera Primero vamos a analizar las situaciones más comunes que llevan nuestro carácter al extremo jugando a este juego Después os voy a dar las soluciones que yo daría si fuera parte del equipo de Riot Games España o Riot Games en general Esta gente tengo que decir que son el menor de los problemas en una partida Eso sí, todo el mundo tiene que ser muy listo y simplemente ignorar los mensajes de la gente tóxica Solo son un problema cuando en tu equipo tienes a alguien que no tiene una gran fortaleza mental Y no es capaz de recibir un mensaje negativo de alguien que es completamente desconocido y nunca va a conocer en la vida real En mi caso, este tipo de gente no me afecta ya que simplemente les ignoro y les muteo y paso de ellos completamente ¿Quién no ha tenido en su equipo ese típico laner que va 0-6 y se encarga el solito de que la partida sea imposible de remontar y de ganar por su culpa? Esa gente que simplemente juega toda la partida intentando matar al rival sin pensar en las consecuencias de cada jugada Y sin pensar ni analizar en qué punto está la partida y en qué situación está la partida y en qué situación está el enfrentamiento Algo lógico que todos usamos y este tipo de gente no, es que si cuando vas 0-1 es complicado de matar al rival Cuando vas 0-6 y el rival tiene una diferencia de oro y de experiencia todavía mayor Es lógico que sea imposible de matar a ese rival y tengas que jugar defensivo y dejar de intentar matarlo todo el rato Esta situación es la más sencilla de soportar ya que simplemente es alguien que ha pagado dinero para que le suban de elo Que no sirve nada O alguien que simplemente juega por jugar, por diversión y no piensa nada de lo que hace Como si jugara un aram pero en clasificatorio Con esta gente yo simplemente intento pensar que son niños que están jugando por jugar sin usar las pocas neuronas que tienen Dentro de la categoría de la gente que se va a FK tengo que rescatar a la gente que tiene problemas de conexión Tiene problemas de luz o problemas más graves ya sea un familiar o algo de ese estilo Si por factores externos tú no puedes reconectarte y no puedes jugar la partida No es tu culpa aunque estés jodiendo al resto de tu equipo Esta categoría va para la gente que se va a FK totalmente a propósito Para hacer perder la partida a sus compañeros Normalmente se debe a que la partida va un poco mal y simplemente abandonan para ir a jugar a otro juego Esto es comúnmente conocido como Rich Quit o Ragged Quit en español Que es que abandonas por furia, abandonas la partida y te da igual todo Pero lo peor de esta categoría es la gente que se va a FK a propósito Pero en realidad se queda en base dando vueltas y comprando alguna poción Para que el sistema de baneo no detecte que se ha de FK y detecte que sigue jugando en la partida y no lo eche Aquí tengo tres pensamientos depende del tipo de FK Los primeros simplemente pienso que es mala suerte y tiene que pasar de vez en cuando Los segundos intento ser positivo y pienso que al menos me quitarán menos LP de lo que me quitarían si esa persona estuviera jugando Ya que seguramente la partida se hubiera perdido igualmente Los terceros tengo que admitir que me cuesta no enfadarme y mal pensar sobre este tipo de gente que tiene problemas de algún tipo En mi opinión la gente que hace Run It Down son lo peor de este juego Ya que para quien no lo sepa si una persona se esfuerza en perder la partida y sabe como hacerlo lo va a conseguir Este tipo de gente suele tener dos comportamientos El primero es ese tipo de gente que toma malas decisiones a propósito en cada objetivo y en cada pelea de equipo Para que así simplemente la partida se pierda de forma más rápida El segundo tipo son esa gente que evita cualquier pelea y simplemente están en la otra punta del mapa de donde deberían estar Farmeando tranquilamente En mi caso este tipo de gente son la que más me enfada ya que me están haciendo perder la partida totalmente a propósito por algún motivo desconocido Desde aquí quiero explicar como yo solucionaría estos problemas uno por uno Para la gente tóxica entendería facilitar el muteol desde un solo botón Y a la vez implementaría el report dentro de partida para que cuando alguien reporta a un jugador Los bots analicen el texto que acaba de escribir Además yo solo haría los baneos por faltas de respeto e insultos Ya que ahora mismo como está el sistema mucha gente se ve baneada por pedir report o por mensajes ridículos Para este tipo de gente implementaría un bot que analizara el oro conseguido entre muertes y establecer un mínimo de oro Además para los L-Boostets analizaría las partidas clasificatorias con un simple filtro Si una cuenta ha jugado de DC en las últimas semanas 50 partidas con un win rate espectacular y un KDA super bueno Y ahora mismo está jugando de mid laner con un KDA basura y una clara inferioridad de nivel respecto a los compañeros de equipo Yo lo que haría es endurecer drásticamente la pérdida del EP en las derrotas de esa cuenta Y además a los compañeros de equipo que le toquen con esa cuenta haría que perdieran menos LP por partida Ya que no es su culpa que tengan a alguien que es L-Boostet en su partida Creo que Riot ha actuado bien con los AFK ayudando a los compañeros de los equipos que tienen una persona desconectada Lo que yo haría es endurecer el sistema de baneo para la gente que se va AFK en partidas clasificatorias Para los usuarios que se queden en base tanto vueltas y comprando alguna poción Haría un sistema basado en el nivel y el oro obtenido por minuto de todo el equipo Si se demuestra que estaba AFK lo banaría permanentemente para siempre de League of Legends Este tipo de gente es la más complicada de penalizar y solucionar Ya que hasta ahora Riot siempre se ha basado y se ha defendido con la excusa de Todo el mundo tiene una mala partida Sinceramente lo único que se me ocurre es que los tickets de report que hace la gente con vídeos Demostrando estos casos se aplica un baneo de IP para que este usuario no vuelva a jugar con ninguna cuenta a League of Legends Ya de paso me gustaría pedir a Riot una idea que hace tiempo que tengo en la cabeza Me gustaría proponer que cuando en una partida hay un remake El equipo que no tiene el AFK gane 3 LP como compensación por el tiempo perdido Esto sería el equivalente a un Dogeo Espero que te haya gustado el vídeo y dejes tu me gusta y te suscribas al canal Si sufres de este tipo de gente jugando en LoL Quiero que me comentes abajo en los comentarios Para ti cuáles son los peores de todo y cuáles son los que menos soportas Venga la gente nos vemos en otro vídeo Chao